Lalo y Vesto Una vez Mitio Jalisco Un saludo a Mitio Jalisco El en el cambio Uno la apunta a la izquierda Esta la apunta a la izquierda En el cambio el Yo la pongo Al otro lado Y la bajas Trae un gallito No te aguantan dos tiros Mitio Jalisco te lo dijo No Juan Carlos Escobedo Me lo enseñó Entonces en el cambio Mucha gente la apunta donde estaba Esta al revés Y se baja un poquito para que vea un poquito aire Y te habla mucho Si no te aguantan Si esta anda bien el gallo En el primer tiro lo tienes que arreglar Ok Ah Estoy viendo las preguntas aquí compañero Una disculpa Ah Te gusta a ti chillar el gallo de De la nariz Del pico Del pescuezo Porque hay muchos De las orejas De las orejas Yo lo chillo De la nariz Por acá abajo Y de las orejas Depende A ver cual En que situación Una vez y otra Mira hace poquito una pelea El gallo no quería avanzar No quería avanzar No quería avanzar Prácticamente era cuestión Nada más de que llegara Y lo tumbara Estaba bien acomodado Lo jalé de abajo No le gustó Lo jalé de la nariz Y tampoco Y lo chillé acá atrás Muy muy fuerte Lo paro Y ya fue a pelear Pero atrás de la oreja O la oreja No Atrás de las orejas Donde va la gulicha Están las orejitas Están la nuquita Y aquí lo jalas De hecho hasta le saqué Le me hace zafar unas plumas De que lo apreté muy fuerte Entonces entre las orejas y la nuca Entre las orejas y la nuca Le apretas la nuca o Si un poquito Y ese se apretó y ya Si se enojó mucho Y fue a pelear Fue la única forma En la que pude hacerlo Ir al frente ¿Peleas que la has cagado En las cortas? No muchas Darte un ejemplo Dijo una vez Beto Dijo Ya de que punto dijo No para nombrar nombre Dijo muchos soltadores La pueden cagar Porque andan crudos O porque andan Muy pasados O porque andan medios pedos Yo cuando la cago Es por pendejo No, pero yo también No, muchas Muchas Una nomás Que te dé vergüenza Ándale En Irapuato Y de repente El otro me lo mata ¿Te lo mató? Me lo mató Y el mío también Me mató al otro No recuerdo si fue tal o no La pierdo La pierdo Ahí te recuerdo Pero esa Pero esa Esa fue una Esa fue una De las que más me han dolido Eh Este Y más porque Manolo siempre me decía No, tú ya no sueltes Ya no sueltes Ya no sueltes Tú no eres para soltar ¿Te decías? Sí No te dio futuro Ajá, no me dio futuro Y esa pelea me dolió mucho Y de ahí me agarré Desde después Pero bueno que Al contrario Le echaste más ganas Sí Sí A llegar a primer nivel ahorita ¿Qué tal no estás? Eh ¿A qué partido lo estás Resultando más ahorita? ¿O quién es el partido Más ganador ahorita contigo? Con Quinta Denny Me he ido muy bien ¿Quinta Denny? Con Quinta Denny Con Quinta Denny Me he ido muy bien Usted ganó conmigo ahí El Ajá A mí me dan las jugadas de aquí De Michoacán Y me he ido muy bien Con él Trae a Ciles, ¿no? Eh Las veces que le he soltado yo no Hemos jugado unos giros Unos amarillos Y jugamos un compromiso muy caro Y Llevo Gallos Aníbal Llevo Gallos Michael Le mandó un saludo a los dos Nos fue muy bien ¿Aquí? Aquí Gallos pulgaderos Sí, Gallos pulgaderos Contra Ciles salimos esa vez Y les ganamos Estuvo durísimo el compromiso Nos fuimos a la última Y se gana ¿Tú ahorita cuidas gallos ahorita? Tengo en la casa Tengo 100 gallos No jugué esta temporada Los quiero hacer de 3 años Ok Empezar a jugar en... ¿Te gusta más a ti jugar un pollo de 18 meses? Un gallo de 2 años Un gallo de 3 años Un gallo de 3 años ¿Por qué razón? Mira... Mira... Un... Por decir con Andy Mandaba los pollos Llegaban los pollos que es siempre el marido Ya para noviembre lo estábamos jugando Entonces pues jugaba los que... Los más buenos, los que emplomaban más rápido Sí Y se quedaban gallos que... Los más malitos si eran de 3 años no perdíamos ninguno ¿De 3 años? De 3 años Y eran los que se quedaban Ya lo has hecho Los más malitos los que no perdían ninguno ¿Te imaginas si hubieran guardado los mejores para...? Los mejores Pero... Es difícil a veces que... Que un patrón aguante a... A dejar los 2 a 3 años O sea raro Fíjate que... Que es cierto Es una inversión muy grande Es difícil que lo haga Pero que lo haga que difícil lo haga Va a ser ganarle Mmm... Espérame... Ah... A ver... A ver... Una pregunta... Delicadona ¿Nunca te has dicho que echaron todo? No... ¿No? No... No... Ahorita los... Los... Los 5 partidos más duros de México ¿Quién están para ti ahorita? Uff... Los 5 partidos... Pues que partidos muy duros por ejemplo Pero le llevan a los gallos Valle... Valle anda muy bien ahorita Valle... Valle es muy duro de ganarles Valle... Lo que es Michael... Lo que es Beto Barritas... Ellos son muy duros de ganarles Ellos andan muy bien ¿Este grupito da? Ese grupito... Lo que es Valle... Lo que es Beto Barritas... Michael... Es muy difícil ganarles ¿El de México? El de... Sí... Lo de Tijuana... Ah... De Tijuana... Ahí está el otro... El... Mike de acá... De... Mayra Séndiz... ¿También es duro también? También es duro Y de Guadalajara... ¿Qué te gusta que tengan ahorita? Es que yo casi no voy para allá... Cabrón... Esa no es mi zona... Yo hombre... Aquí es donde... Donde estoy... Es Jimmy y Robert también... Jimmy y ellos tenemos gallones... Los cascabelos también... Saludos para Jimmy y Robert... También es duro... Parar... Fuega de Pierde... Este... Quintaderito también... Quintaderito también... Un duro... Un duro también... Aquí nos... Aquí nuestro... Nuestro presencia también... Don Manolo Torres también... Un saludo para... Nos vamos a correr aquí... Aquí de la gallera... No... Si puse una... Una entrevista... Ahora está una mini entrevista con Don Manolo... Para mí uno de los mejores creados aquí en México... El mejor... Para ti de todos los creados mexicanos... El mejor... El mejor... ¿Por qué? Pues ve qué instalaciones tienes... Qué organización... Qué higiene... Qué higiene... Qué higiene... Qué higiene... Qué sanidad... Ni un comedor... No ves una pluma... Una pluma tirada... Tirada... No ves una pluma tirada... Es una empresa... Es una empresa... Sí... El personal... Cada quien sabe... Su trabajo... Sí cierto... Es una empresa... Para mí es el mejor... Sí... De hecho... Andy es muy delicado... Sí... Tiene una gallera... Impecable... Sí... Y él me dijo... Este señor sabe trabajar con los grandes... Sí... ¿De las líneas de Don Manolo... ¿Cuál te gusta más? A mí los giros... A mí los giros... Patas amarillas... Entonces tú eres de giros... Yo soy girero... Y me gustan sus asiles... Los K... Porque los... Me he enfrentado contra ellos... Es bien difícil ganarles... ¿Por qué? En el derbi de campeones... Porque son buenos... Son huevudos... Tienen game... Porque hay asiles que no son... La mayoría de asiles... Sí... Y los K... Reversa... Sí... La mayoría de asiles meten en reversa... Y los K... No... Eh... Me tocó ver dos... En Cilán... En el derbi de campeones... Que es durísimo... Ese derbi es durísimo... Al primero lo capan... Creo que pierde el gallo... Pero... Pa' adelante... Pa' adelante... Pa' adelante... Y luego... Yo llevaba a las tres o las cuatro ganadas... Le estaba soltando a Valle... Estábamos ganando las peleas de... De Robo... Dos tiros y las ganábamos... Y nos tocó una pelea... Contra Don Manolo... Y Don Manolo... Iba a los dos... Parece... Y... Pues en el primer tiro... En los primeros tiros... Lo teníamos dominadísimo... Le damos una hachazón... Por acá atrás... Y lo volteamos... Queda el gallo... Manolo apuesta... Y la ganamos... De repente... Se para y nos mata... Nos vamos al cuadro... El gallo Valle... También vino... Y estuvimos dando... Dando... Y... O el bugote... ¿Y te la ganó? No la ganó... Y dije... No... Estos están perros... A mí no pasa... Pasas uno de esos a mí... Don Juan... No le gustan los asiles... Ya me gustaron... Los que gusten... Hay como unos dos milos... Y esos asiles... Le echan... Game... 32... 32... 04... Y los pueden buscar en Facebook... Como... Rancho Las Trojes... Rancho Las Trojes... También aquí... ¿Tienes chance de exportar a gente? Sí... ¿Tu número de teléfono? 44... 33... 54... 58... 90... Este número de comino... El teléfono... No es barato... Si es carero... Pero... Está bonito el cabrón... Y cae bien... Y no tiene chiquillos... Y no tiene estrías... Ni se salga... Este es un... Este... Un... Un... Un chiste aquí... Entre nosotros... No... Pues está bien compañeros... Este... Una... Un consejo... Para un soldador nuevo... Que quieras empezar... Lo primero... Que los errores... Tiene que aprender... Tiene que practicar... Como Aníbal México... A ver... No te desesperes... Los gallos finos... Te van a llegar... Claro... Y son los que te van a ayudar... A hacer el trabajo ayer... Pues uno... Que no se desesperen... Que hay que practicar... La práctica es el maestro... Y que se cuiden de las cortadas... No meter las manos... Nomás porque sí... ¿Tienes cortadas tú? Si... Tengo una muy fuerte... Bueno... ¿Los chicos tenían... Nada más pura carita? No... Músculo nada más... ¿Y cómo fue? Después de un cambio de navaja... Me... Me quiero acomodar... Y ya cuando estaba... Ya me habían echado el gallo... Para adelante... Una persona legosa... ¿Eh? Una pelea sin chiste... Gracias a Dios... Al que no sacaron la mano... Y... Y... Fue puro músculo... ¿Y ahora te quedé unos días sin trabajar? Duré un mes... Un... Un mes... Y... Otro mes de rehabilitación... Ah caray... ¿Te llevo tenores o no? No... Pero... No podía mover la mano... O sea... Como estás con la mano... Como quieta... Sí... Tuve que ir con una fisioterapeuta... Y que la pelotita... Y... Te metí la mano en cerra caliente... Me daba toquecitos... Ah caray... Te acabó tu vida... Se me suena por un mes... Ja 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 ja... Ja 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 ja... Ja 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 ja... Y con la pierna no es igual ¿Verdad? No me lo dicen ¿Verdad? Ja 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 ja... Bueno... Deja tú eso... Ja ja ja... Ja ja ja... No, pues está bien, pues muchas gracias Comino No, gracias a ti Ahorita vamos a hacer un video de Amarre Para todos aquí los seguidores Recuerden, en la compra de Dodo Sena Regalen una botana, cualquier botana que quieran También tenemos la facilidad de pagos 14 semanas, 300 pesos Y también estamos buscando distribuidores Y por último Nos esperamos el día 5 de septiembre En Guadalajara Para Mega Marcha Que no quieren quitar nuestras tradiciones Por defender nuestras tradiciones Exactamente Tradiciones unidas por México Van hasta ahí los charros, jaripeos, taurinos 5 de septiembre en Guadalajara, Jalisco Empezamos a las 10 de la mañana En Parque Rojo Si quieren informes, mándenme un inbox Por favor, en Navajas Bugarín O Víctor Bugarín Ahí en Facebook Muchas gracias Comino por este tiempo Y que Dios los bendiga a todos compañeros Saludos, que estén bien Un saludo a su novia y sus novias A la luna